Muy buenas, bienvenido al canal, te gustaría tener una skin épica para ese héroe con el que tan pro eres, te gustaría manquear con una skin diseñada únicamente para dioses, no te preocupes, el Tito Black te trae la solución y regalaremos una skin cada semana épica, élite o normal, sí, totalmente a gusto del consumidor, cualquier skin que pidas podrá ser tuya. Y para ello deberéis dejar un like, deberéis suscribiros al canal y dejar abajo en los comentarios vuestro Nicking Game, vuestra ID y vuestra nacionalidad para que podamos hacer un sorteo cada semana y elegir a un ganador. Así que nada chicos, darle fuerte y vamos, vamos, dentro con el vídeo. Muy buenas a todos socios, que tal, como estamos, buenas chicos, os tengo por aquí como juega el mejor link del mundo, y bueno chicos, ojitos, espérate, vamos a ver que se va a hacer, que hace, no, se ha terminado suicidando, que le ha pasado, se ha terminado suicidando, y bueno chicos, os tengo por aquí como juega el mejor link del mundo de momento, empieza el game con un 2 a 1, 2,6 cada de farm, y bueno, vamos a ver como prosigue esto, pero tiene un counter bastante gordo en contra, que es prácticamente, pues, pues bueno, el Kufra, ¿no? Podríamos decir. Y nada más, vamos a ver como le va a ser todo poderoso link, que bueno, como ya sabéis, link después del nerf, está bastante en la mierda, así que bueno, vamos a ver como juega el mejor del mundo, después del nerfeazo que le cayó a Link, en todos los aspectos, ¿no? Así que nada más, chicos, vamos a ver, espérate, oh, madre mía, esos ganchos, esos ganchos de la Fanny, esos ganchos de la Fanny peligrosos, ojitos, se tiene que echar atrás, madre mía, ojitos, tiene que correr, tiene que correr, tiene que correr, tira la ultimate, vale, muy buena, termina sacando una poderosa kill, pega un salto para evitar que lo mate el Cyclops, luego 1-1 por debajo, consigue tumbar una torre, eh, termina cayendo el Tigreal, muy buen intento, pero termina cayendo, y bueno, tiene que ir a por el buffo azul. Muy importante, eh, y nada, ahí venga, a reventar, a reventar, a reventar, ojito, que se acerca por ahí el Barats, le va a intentar meter los cohetillos, ojito, cuidado con la Chanju que se puede morir, se termina muriendo, la Chanju se termina muriendo, y bueno, se queda solamente Link, pierde la mid lane, y pues eso, espérate, que está ahí la otra, vamos a ver. Eh, al final se va a ir a, no sé, pelea con la Fali, o sea, yo creo que eso, bueno, también es que está al otro día al lado, eh, tiene que tener cuidado, ojito, mucho cuidado, mucho cuidado, mucho cuidado, mucho cuidado, bueno, bueno, consigue, tira justo la ultimate, la otra, a ver si consigue matar ahí al Juzor, espérate, se mete con todo y le va a intentar meter, tira la ultimate, ojito, le puede matar ahí al Juzor, al Juzor se lo puede reventar, ahora tiene que cuidar de los minions, para que no le tumben la torre del todo, tira la ultimate, la Chanju, pero no hace una mierda de daño, ojito, que puede palmar por aquí, la otra, se queda con poquísima vida la Fani, y nada, finalmente, se queda todo, pues bueno, mal para el equipo, mal para el equipo azul, lo acaban de matar también ahí a largos, por otro lado, así que, nada chicos, de momento el Link, que está intentándolo, contra viento y marea, pero lo tiene todo muy complicado, a ver, tiene el segundo mayor farmeo, de momento, pero es que claro, tienes también al Barats por ahí, que te la puede liar fuertemente, ¿no? Y bueno, veremos si llegan al late, a ver, si llegan al late game, eh, tienen una 1-1, tienen a un buen tanque, tienen una 1-1 que puede ahí reventar, tienen una Chanju, pero claro, tienes que llegar al late, y la Chanju de momento, va bastante F, ¿no? Ojito, está ahí la Fani, mírala, mírala, la acaba de golpear, bueno, en breve aparecen los buffos azules, bueno, aquí está el buffo azul, eh, le va a intentar entrar con todo, espérate, va buenísima el Tigreal, madre mía, menudo predict, le acaba de meter, y bueno, eh, no se va a gastar el buffo azul, el buffo azul de retribución, vamos a ver, están aquí sacándose el buffo de tortuga, cuidado que acaban de matar a la 1-1, eh, vale, le va a pegar el salto, bueno, lo que va a evitar es que se pueda hacer la tortuga, y nada, por aquí termina palmando otro, ahí está a punto de matar el Argos por ahí, no sé si tiene la ultimate, más le vale, si no está muerto, vale, perfecto, tira la ultimate, se va a intentar meter con todo, lluvia de estrellas por parte de Chanju, ahí faltaba ese Lin, ese Lin ahí podía haber hecho mucho más, pero bueno, de momento, te ha bajado una muerte, cero asistencias, tiene la cazadora de demonios, acaban de matar a Chanju, van a matar también al Tigreal, lo termina matando, baja doble para la Fani, que bueno, tampoco tiene pinta de ser muy buena la Fani, eh, pero bueno. Salir, le está saliendo la jugada, eh, nada más, no sé si le va a intentar no capear, eh, la verdad no es un teclado que ha hecho el yuzón, que ha sido pegarle bajo, bajo torre, ¿no? Y bueno, de momento con la cazadora de demonios se nota que está yéndole algo mejor, pero la energía se nota, se nota la energía, se nota que le falta, que le es necesaria, y bueno, eh, puede intentar entrar a robar el, la tortuga, No sería mala opción, está esperando por ahí, está esperando a ver si lo puede hacer... ¡Tatata! ¡Lo roba! Lo roba, papá, lo roba la papá, consigue matar a la Fani, ojito, le puede escapar de ahí todo ¡Ayuda! ¡Ayúdenle, pendejos! ¡Ayúdenle, pendejos! Consigue pegarle el salto ahí, pero termina muriendo por la energía de Sha, y nada, el equipo azul está empanado, de verdad Y se muere también el otro Joder, tío, pero cuánto quita la mierda Esa de vida, pero cuánto quita De vida, por Dios, bueno El Argos va a intentar matar aquí al Bueno, lo termina matando al Ciclops Y ojito que el equipo azul le puede intentar dar la vuelta A esto, a puntito está de palmar El Barats Mira, está ahí, espérate, lo puede matar Le termina quitando el Revivir Y ya una vez le quita el Revivir, pues ya se va, ya sabe que le ha ganado Y que está ok Eh, nada más, chicos A ver, yo creo que el equipo azul puede hacerlo Solamente son 4 cash De farmeo que van por debajo, el Lill Está jugando bastante bien, ahora mismo este es el Top 1, 1, 1, número 1 del mundo Así que bueno Eh, nada más, ahí está, hostia Espérate, Dios La puta madre la que le ha pegado La puta madre la que le ha pegado Madre mía, ojito, espérate, mucho cuidado, mucho cuidado Tiene que sacarlo Dios, se va a morir, bueno, termina sacándole El buffo, y consigue escapar También de la de hermanas La puta madre, pero quien es este hombre No necesita energía La saca de su repe Madre mía Y bueno, el Argos está por aquí What the fuck, y la ultimate, donde está Bueno, el Lill va a aprovechar para pushear top Eh, buena jugada, por cierto Están todos aquí esperándole Vamos a ver, están A ver si le sale Pega otro salto Y consigue salvarse Vale, perfecto Por otro lado la Wangwa Y el otro, bueno, la Wangwa no La Chanju y el otro esperando Uy, estaba ahí el Kufra Mucho cuidado Y nada más Eh, a ver, yo lo digo El equipo azul tiene Tiene posibilidades Tiene buenas posibilidades De ganar esto Pero bueno Eh, vale Muy bien ahí conseguido Vamos a ver Le puede intentar entrar con todo Le golpea por ahí la Chanju Le mete el corta curas Ojito que lo pueden matar Ojito que lo pueden matar Necesita ayuda No, le van a No, el knock up El knock up Del hijo de puta Del Kufra Le va a joder la vida Y bueno Eh, puede morir Tigreal Vamos a ver Hasta que punto llego Bueno, la Chanju no tiene la ultimate Con la ultimate podía haber hecho algo Pero No la tenía Y Pues nada Tiene el corta curas Todo eso está muy bien Pero No tiene quemadura todavía Y hasta que no consiga quemadura Hasta que no consiga quemadura Lo lleva jodido La Chanju Hasta que no pille quemadura Eh Lo va a tener muy jodido No va a poder hacer apenas casi nada ¿No? Así que bueno Vamos a esperar A ver que termina pasando Bueno, va a defender aquí La mid lane Ojito Se podría meter ahí a pelear el Argos La verdad es que sería muy buena Que entrar el Argos ahí Con el immortality Y todo el asunto Pero es que no sé Que le pasa al equipo azul Están empanados No sé por qué No van a pelear el Lord O sea No entiendo por qué No penea el Lord Nada Ya toda la mierda Eh Están todos ahí prácticamente Le va a intentar entrar Vale Es buena entrada del Kufra Mucho cuidado Tiene que tirar la ultimate Vale Perfecto Lo va a intentar matar A su counter Están muy tocados Los del equipo rojo A ver cómo Pero está ahí No Porque vas por el puto Yuzón Si están muertos Están muertos Dentro del bush Bueno Matan aquí al yuzón Lo finalizan Estaban muertos Todos dentro del bush Bueno Espérate Que saca el buff azul Otra kill Que se saca el link Buenísima Va a intentar recuperarlo Ojito chicos Ojito Que el link No se va de aquí Sin pelear El link No se va de aquí Sin pelear Tiene muy poca vida Esa Fanny O sea Bueno Tiene la mitad Pero se le quita fácil Y nada Vamos a ver Cómo sale esto Bueno Va a sacarse aquí Al Oh No 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 Tiene que pegar el salto Y bueno Están aquí todos esperando Buen momento para TF La verdad O sea Tienen al Zyclox Y al otro fuera Espérate La Fanny La Fanny La Fanny La Fanny Le puede pegar Le puede La puede matar La puede matar Consigue ganar el duelo de asesinos Mata a la Fanny El resto del equipo Consigue librarse del lore Y bueno Tienen todavía ahí Bueno Bueno Muy bien Siete bajas Tres muertes Va de puta madre El link La verdad O sea Madre mía De verdad No sé cómo lo está haciendo Con tan poca energía Que tienen ahora los link No sé cómo cojones Lo está haciendo Le está saliendo muy bien Las jugadas Y vale Bueno Por otro lado Tenemos ahí La Wanwan Que estaba por ahí Y que No sabemos Espérate Le va a meter Vamos a tener pelea aquí Vamos a tener pelea No Finalmente Bueno Ya se olía Que estaba ahí Metida la Wanwan Y ya está Tiene Hecha de Verser Está el Kufra por aquí Está el Kufra ahí Vamos a ver Vamos a ver Está Está encerrado En verdad O sea Le atacan los dos Pero no saben que está ahí Si no Mucho cuidado No deberían de pelear Ahí los del equipo azul Tienen que esperar El buffo azul Vamos a ver Si le ayudan Si no ayudan Pa 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 Vale Consigue sacar el buffo azul Perfecta Como la ha cubierto ahí El compañero Vamos a ver Sale de ahí Rápidamente Y nada Se va a ir para base Eso sí Va a morir el El otro Bueno No, no, no No muere el Tigral O sí Sí, sí Le mete ya ahí Al otro Y nada La Chanju Por cierto Lleva ya Vale, sí Lleva el quemadura Ya Lleva el quemadura Ya le dejó de hacer bullying Y nada Van a perder la torre De la mid lane Lo cual era totalmente Inevitable Lin va a aguantar por aquí La 1-1 es clave En el late game Vale Se va a ya Pushear arriba La 1-1 de hecho No ha matado a nadie Tío Vale, muy bien Lo que acaba de hacer Lin Pushear para ejercer presión Yo eso también lo hacía De la main lane En mis tiempos Pobre Bueno, tenemos ahí La Fanny Duelo de Fanny Contra Link Cosa que yo creo Que gana Link Sin ningún problema Vale, aparece la Fanny Por aquí Hostia puta Madre mía Madre mía La que le ha pegado La Fanny A ver Se va a poder largar Buah Por la mínima Tío Por la puta mínima Se ha conseguido salvar No me lo creo Madre mía El Lino O sea Por un milisegundo No sé No sé ni como cojones Lo ha hecho Se ha conseguido salvar El cabrón Y bueno A ver Tiene una 1-1 Tío Que va Vale Lleva ya 8k de fan Que es algo Bastante asumible ¿No? Pero Bueno, por cierto No tiene buff azul ya ¿O qué pasa? O es que se ha bugueado En cualquiera de los casos La 1-1 Tío O sea Tiene 8k de fan Que con eso ya debería de hacer Bastantes cosillas Ojito Le mete la ultimate Va a intentar matar a Yuzo Lo va a conseguir Lo puede conseguir Lo puede conseguir Lo puede conseguir No Le pega al puto minion Le pega al puto creep De la jungla Le pega al puto creep De la jungla No me lo puedo creer No me lo puedo creer Espérate Ay, 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 ay ¿Qué está pasando aquí? Van a intentar matar a la guagua La consiguen matar Madre mía Le pega al puto creep De la jungla No tiene los controles avanzados Me cago en la puta Bueno, tira la última Por aquí el Argos Va a intentar matar Bueno, Argos contra un tanque Lo cual No le veo yo mucho sentido ¿No? Pero bueno Eh Y nada Se termina muriendo Como es obvio Y pues nada Y pues ya Lo tiene muy complicado El equipo azul La chanyu Podría aguantar En efecto Podría aguantar El Link va a esperar aquí Va a ser listo Como lo consiga Como lo consiga Me parto la polla De verdad Como lo consiga Yo me pego un tiro Como lo consiga Yo me pego un tiro Vamos a ver Vamos a ver Chicos Que termina pasando aquí Ojito Que se están haciendo Al Lord Van a por la chanyu Ahora le tiran todo La van a matar La terminan matando Nada Ahora sí que sí Espérate Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Jugada épica Papá Jugada épica Papá Jugada épica Papá Lo hizo La puta madre Lo hizo Lo hizo Lo hizo La puta madre Que lo parió Lo hizo Uno contra cinco Papá El puto ninja No es el escapista Es un puto shinobi Me cago en la puta Me cago en la puta Dios mío Dios mío Madre mía Por cierto Están aguantando Como un cabrón De largos Van a sobrevivir Ojo Ojo Que la Wanwan Puede reventarlos Ahí Ojo Que la Wanwan Puede reventarlos Ahí O O parece Bueno Le va a caer La torre Enemidora Eso seguro Vamos a ver Que pasa aquí Ojito a la ultimate Ojito a la ultimate Ojito a las ultimate Lo tiene que conseguir La Wanwan Si lo consigue Lo revienta a todos Pero está en parada Necesitaba una puta ultimate Y eliminaba a todo El equipo enemigo Le falta Bueno Se agarra una marca ahí Vale Terminan matando Madre mía Madre mía Madre mía No me lo puedo creer Ojito espérate Que lo vais a intentar matar Vale No No Que coño ha pasado ahí Si le ha pegado No me jodas Bueno Tiene que ir rápidamente A sacarle el El buffo azul Espero que no lo hayan visto No me lo puedo creer Tío No me lo puedo puto creer En serio Oh my god Chicos De verdad Bueno Ya revivir encima y todo Me cago en la puta Me cago en la puta Es el segundo Que ya roba Si no me equivoco Madre mía Tío O sea De putos locos Esto A ver si mata ya La Fanny De una puta vez Ahí está O sea Debería de matar No la ha matado No sé por qué O sea No se ha tirado Encima no sé por qué Y ojito Que está aquí el Kufra Debería de Matarlo Es prioritario O sea Matar a Kufra Es matar a tu counter Ojito Muere de 7 para atrás Voy a tirar a ultimate De largos Va fuego ya por todos Que bueno Debería de ir más relajado Eh Nada Y van a intentar matarlo Puede conseguir sobrevivir Vale Consigue sobrevivir Está por aquí la guagua Pegando hostias Le mete la ultimate Puede intentar matar a Juzor Le está esperando por aquí El Link No me jodas No me jodas El Link Que coño estaba pasando O sea No sé si que se ha quedado empanado No sé si le ha pasado al Link Pero se ha quedado como un poco empanado Ahí Se ha quedado un poco No sé Eh Vale Vale Va a intentar la Fanny Mucho cuidado por aquí Vale Le tira la ultimate mal El Cyclops Y bueno Pueden aguantar Sin problema Ojito Tiene el buff azul Se puede tirar a por ellos Lo va a intentar Ahora sí que sí Es el momento Pero ¿Qué coño le ha pasado Al resto del equipo? O sea Se han quedado atrás Mino entender Qué ha pasado ahí Y bueno Eh Nada más Está buscando el Juzor O es imaginación mía Pero O va a intentar robar El buff azul Vale Va a intentar robar El buff azul Vale Lo va a intentar robar Lo tiene que robar Vale Lo consigue robar Consigue robar El buff azul Salta Salta Pero ¿Qué hace ahí? Hostia ¿Qué coño? ¿No le están viendo? ¿Qué coño pasa? No sé Tío Le pasa algo súper raro Al Link Tío De verdad O sea Está haciendo cosas muy raras Nada Va a intentar Pushear por arriba La La Wanwan La Wanwan Creo que no ha matado a nadie Todavía Eh Vamos a ver Si consigue pegarle ahí Los toques de la muerte Eh Le van a rodear Y la van a matar Probablemente Sí Exacto Eh Bueno Van a matar al Yuzón Que está muy peligroso Vale Lo consiguen matar Tiene que echarle una mano ahora Venga Buenísima la última y de ahí Del Tigreal Les puede intentar enganchar Y bueno Y se echa atrás No sé ni por qué Pero deja vendido al Tigreal Y Y no lo mata Yo creo que lo mataba De sobra Eh Espérate No Vale Eh Vale Se lo han robado Se lo han robado Han robado el buffo azul El Tigreal Muerto 0-7 La Chanju Tío 1-6 El Argos 0-8 La Wanwan Esto es Incarreable Tío Esto es jodidamente Incarreable Tío Pero si un Argos Debe de hacer la partida Solo Pero que cojones es esto Tío Eh Bueno Espérate Tiene que tirar la No No se va a tirar la ultimate Bueno Creo que no era necesario Tirar la ultimate O sea Tiene que revivir Bajo la manga Se termina muriendo El Argos Que se lo han tragado Y ya no han podido hacer nada Eh Vamos a ver Que pasa por aquí Ojito 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 Vale Se han quedado sin minions Así que bueno No pueden pusear Creo Creo que no pueden No pueden No deberían No deberían No deberían No deberían No deberían El enano 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 No 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 La puta madre No Y bueno chicos Pasamos al siguiente Y Bueno chicos Pasamos por aquí A la segunda parte De como juega El mejor Lean del mundo Y bueno La verdad que ha sido una pena La anterior Bueno este ya ha empezado Bastante Flow Vegetta Por cierto Toda esta gente juega En squad Vale Y pues bueno Vamos a ver Que pasa por aquí Ojito La Luka Tiene pinta De que va a morir Ya Vale Lo va a matar Ok Consigue matar Ahí Ha sido cosa mía O había un ejecutar ahí No lo sé Muy bien Ojito Bueno Vale Muy bien Muy bien Un tiro más Y lo puede matar Y tiene que salir corriendo Ojo Ojo Oh Papá Eso Que fue Con un saltito Lo conseguiría De hecho Bueno Va a intentar Ahora matar a la otra Bueno Cuidado 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 Que el equipo azul Se revela Pero Que coño Ha sido eso Vale Le habría tirado El retribución Me imagino Pero bueno De hecho De momento No ha conseguido La cazora de demonios Pero Dios Tío Tiene una velocidad De putos locos Este link Este link Tiene una velocidad De putos locos Lo digo en serio Y bueno Va a sacarse ahora El otro buff azul La verdad es que Bueno Hemos empezado ya Teniendo El Al equipo azul Muy por delante Pero bueno Me da igual Sabes O sea Es que Si no pillo A este A este link Si no lo pillo ahora No lo voy a Es que no lo voy a volver a pillar A este link Si no lo pillo ahora No lo voy a pillar Chicos Porque Eh Hay que saber Cuando lo pillo O sea Hay más links Si están en el top global Pero no son tan buenos Como estos Lo aseguro ya Que no hay links Tan buenos como este Con un win rate Como lo tiene este Ya que como ya sabéis Al link Ya lo comento antes Pero le han jodido La vida Con la energía Y demás Y pues está muy En la mierda Link Eh Pues eso chicos La verdad es que Ahora mismo Pillar Buenos links Muy muy buenos links Es muy complicado Ya que la mayoría De esta gente Pues ya es que Ni utiliza link Es que Juegan otras cosas ¿No? Después del led Así que nada Vamos a ver Ojito Se va a intentar Reventar por aquí A la Chanju Le va a tener que meter El flow Vegetta Por cierto El daño Se le nota Un montón Se le ha reducido Soy leyenda Se marca por ahí Se marca Un todopoderoso Legendary Se va a meter El dragón Con todo A ver si le sale La jugada Dios mío Como los ha pillado Con el knockout Y bueno Mucho cuidado Por ahí Le mete ahí La última Y la win Se va a morir Se muere También el tanque Del equipo azul Ojito Termina cayendo Karina También Se marca A otro Legendary Por ahí Ojito Casi todo El equipo rojo Muerto Vamos a ver Va a ir directamente A por la Chanju No lo consigue Pero se tiene que salir De ahí Y nada Está llegando el Lord También Aparece el Alucardo Tiene poquita vida El lin Así que se va a tener Que ir a recuperar Está ahí Presionando El 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 Cecilion A ver A ver Los dos Los podría matar Si pero Tienes al Al lin Aquí sin Si Hostia Lo mata Lo mata Lo mata Lo termina matando Pero bueno Ya está el resto Del equipo rojo Ya no puede hacer nada Ya tiene que esperar A la próxima Y sacarse su buffo azul También Que es importante Así que bueno El duelo se va a largar Un poquito más Aunque esto es Crónicas de una muerte Enunciada Y Nada 31 14 17 kills Que le saca el equipo azul Al equipo rojo Ahora mismo Y paliza O sea mira el show Ese lleva dos filo Desesperante A espada A los siete mares Ojito Ojito Se puede venir Van a golpear Uy Casi lo pillan Papá Casi matan Al lin Ojito Que se va a intentar Meter con todo Consiguen sacar a Karina De la ecuación Y nada Tiene que recuperar vida Como sea Ahora mismo El lin Aunque está esperando Acabar el calbo Azul Si no me equivoco O se la va a sudar Y va a entrar con todo Que también es otra Así que bueno El equipo rojo De momento Aquí aguanta Con todo lo que puede Vale Se tiene que echar atrás Y a puntito De morir Ha estado El lin No se si quieren Finiquitar ya Pero es muy complicado O sea a pesar De la ventaja Que tiene el mismo El equipo azul Es difícil Que bueno GG para el equipo azul Y ya está Chicos Con esto Terminaríamos Como juega El mejor lin Del mundo He conseguido Grabar a este De suerte Porque realmente Solamente este O sea El que os he enseñado Antes Que es el primero Del mundo El tercero Y el segundo Son los verdaderos Buenos top globales El resto de top globales De link Actualmente están Bastante En la mierda Chicos O sea No os voy a mentir O sea Ha bajado mucho Antes Había 100 links Todos tenían Más del 70% De win rate Y ahora mismo Te ves al top 4 o 5 Con un 50% De win rate Te pones a mirar Las partidas Y no tienen Nada que Que vislumbrar Además de que Los top Link de Europa Que eran muy buenos Ya se han ido a jugar Wild Rift Así que no están aquí jugando Y por tanto Pues bueno Ha bajado mucho El nivel de los links También con el lerfeo Y lo veo totalmente normal Así que estos eran Los únicos dos links Que yo pensaba Castear El resto está muy mal Así que nada más chicos Pero he disfrutado De como jugar El mejor link del mundo Aunque sea Terminamos Con sabor agridulce El segundo game Porque el primero Ha sido Una locura El chaval merecía ganarlo Y le han jodido Los de su equipo Así que nada más chicos He disfrutado mucho Y nada Dejadme por abajo En los comentarios Que opináis O cual gustaría El próximo El próximo Me trajera Al canal Y ya sabéis Tenéis abajo En la descripción Del vídeo El canal De Nimo TV Vale Tenéis también ahí Para votar Por mi En streamer De MOBA De Nimo TV Del año Tenéis por ahí Por abajo También el recuerdo Rojo Para suscribiros La campanita A YouTube O si no se quede Que se que no vio Si me pegáis A vuestros videos Dale a like Suscribíos Y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!